Miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario Evangelio y lecturas del día miércoles 17 de agosto del 2022 Primera lectura Lectura del libro del profeta Ezequiel Capítulo 34 Versículos del 1 al 11 En aquellos días, el Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles Esto dice el Señor Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos No deben los pastores apacentar a las ovejas Pero ustedes se toman la leche de ellas Se visten con su lana Sacrifican las ovejas mejor alimentadas Y no apacientan al rebaño No fortalecen a las ovejas débiles No curan a las enfermas Ni cuidan a las que están heridas No hacen volver a las descarriadas Ni buscan las perdidas Sino que las dominan con crueldad y violencia Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor Y se han convertido en presa de todos los animales salvajes Mi rebaño anda errante por todas partes Por los montes y las colinas Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra Y no hay nadie que se preocupe de él Nadie que lo busque Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje Y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes Por falta de pastor Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño Se apacientan a sí mismos Y no apacientan a mi rebaño Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor Lo juro por mi vida Me voy a enfrentar a los pastores Para reclamarles mis ovejas Y destituirlos de su cargo Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos Les arrancaré mis ovejas de la boca Y no se las volverán a comer Esto dice el Señor Yo mismo buscaré a mis ovejas Y las cuidaré Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 22 El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce Para reparar mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me faltará Por ser un Dios fiel a sus promesas Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así, aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me dan seguridad El Señor es mi pastor Nada me faltará Tú mismo me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa hasta los bordes El Señor es mi pastor Nada me faltará Tu bondad y tu misericordia Me acompañarán Todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me faltará Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 20 Versículos del 1 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante A un propietario que Al amanecer Salió a contratar trabajadores para su viña Después de quedar con ellos En pagarles un denario por día Los mandó a su viña Salió otra vez a media mañana Vio a unos que estaban ociosos en la plaza Y les dijo Vayan también ustedes a mi viña Y les pagaré lo que sea justo Salió de nuevo a mediodía Y a media tarde Y a media tarde E hizo lo mismo Por último Salió también al caer la tarde Y encontró todavía a unos que estaban en la plaza Y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron Porque nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña Al atardecer El dueño de la viña Le dijo a su administrador Llama a los trabajadores Y págales su jornal Comenzando por los últimos Hasta que llegues a los primeros Se acercaron Pues Los que habían llegado Al caer la tarde Y recibieron un denario Cada uno Cuando les llegó Su turno a los primeros Creyeron que recibirían más Pero también ellos recibieron Un denario cada uno Al recibirlo Comenzaron a reclamarle al propietario Diciéndole Esos que llegaron al último Solo trabajaron una hora Y sin embargo Les pagas lo mismo que a nosotros Que soportamos el peso del día Y del calor Pero él respondió A uno de ellos Amigo Yo no te hago ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos En que te pagaría un denario? Toma pues Lo tuyo y vete Yo quiero darle al que llegó Al último Lo mismo que a ti ¿Qué no puedo hacer Con lo mío Lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor Porque yo soy bueno? De igual manera Los últimos serán los primeros Y los primeros Los últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión Esta parábola de Jesús Tiene un profundo significado Y pueden sacarse Diversas enseñanzas de ella Entre otras cosas Quiere mostrarnos Lo que significa Tener absoluta confianza En la palabra del Señor Si nos fijamos Veremos que solo a los primeros Les dijo Cuanto les iba a pagar Esto es un denario Es decir Lo que un jornalero Ganaba en aquel tiempo Lo necesario Para que una familia Viva un día A los demás Les dijo Les daré lo que sea justo Con esta promesa Se fueron a trabajar Hoy en día Cuando alguien nos contrata Lo primero que se pregunta es ¿Cuánto voy a ganar? Pues qué tal si lo justo Para el Señor Es solo 50 O 100 pesos Por el trabajo De 8 horas Los últimos trabajadores Confiaron totalmente En la palabra dada Nos dará lo justo Y sin embargo Se llevaron la sorpresa De que les dio lo mismo Que a los primeros La primera enseñanza De este pasaje Es que la justicia De Dios No es matemática Y va mucho más allá De nuestra pobre Justicia humana Y que su palabra Es de fiar Más allá De lo que nosotros Pudiéramos pensar Cuando leemos Las promesas Hechas por Jesús Debemos siempre pensar Que la realidad Es mucho Pero mucho más grande De lo que la palabra Expresa Con este Dios ¿Cómo no vamos A entregarle Toda nuestra vida Y a trabajar Sin descanso Por el reino Si lo que nos ha prometido Es mucho más De lo que jamás Pudiéramos haber pensado No importa que solo Hayamos trabajado Una hora Que Dios nos bendiga A todos Amén ¡Suscríbete al canal!